Lo tengo, Aguito, Sabino, la gente de Yuse, que está de festejo. ¿Cómo andás, Hugo, querido? ¿Qué tal, Nerito? ¿Cómo andás? Bien, mi amigo. Todo bien. Acá andamos trabajando. Yuseppin cumple 90... Cuncham, ¿es la más antigua del interior del país o no? Decime. Es la más antigua del interior del país y la segunda pizzería más antigua del país. De la Argentina. Y decime, a esta hora, ¿no te comerías una pizza de Yuseppin, la tradicional de Tomás? Por supuesto, por supuesto. Estamos preparándonos para todo eso. Lo estamos preparando para atender a la gente a las dos y media. Esperamos a todas las... Va a venir el inflante, van a venir la gente del consejo. Sí. Así que... Y espero que vengan ustedes también. Nosotros lo estamos organizando para pegar una escapada ahora, Huguito. O sea, vengan un rato cada uno. Sí. Vayan rotando. Pero lo vamos a agasajar con un buen alfajor, con una buena pizza, una buena fugaza, una buena cerveza de Santa Fe y todo, digamos. Vos sabés que hablaba, Mili me ha dicho, veníte a mediodía noche, yo iba a ir al mediodía y me acordé que ahora tengo que conducir, ahora a la siesta. A la siesta. Tengo dos a la siesta. Pero bueno. Pero hoy paso sí o sí. Hay agua mineral. No, no, paso en algún momento sí o sí. No, que a mí me gusta ir al mostrador. ¿Cuánta gente pasa por mostrador? Digo, no a llevarla. No quiero medir el número de pedido, la verdad es infernal porque el teléfono es personal. Por mostrador, porque creo que al mediodía, que no muchas pizzerías, aparte de ser la manija, te abren al mediodía esto de para llevar. ¿Cuánta gente pasa por mostrador, Hugo, querido? Pasa mucho, pasa mucho, Nero. Gracias a Dios, el santafesino, yo siempre digo que es muy tradicionalista y muy de lo nuestro, digamos, lo de la ciudad. Viste que cuando vos nombrás un alfajor, el santafesino. Cuando nombrás un sándwiches tenés un lugar, cuando nombrás una pizza nos eligen a nosotros. Y eso que en Santa Fe hay muchos bares que tienen muy buena pizza, así que, pero nos eligen, nos eligen mucha gente, sobre todo en el interior de Santa Fe. Ajá. Al tenerla terminal acá cerca, al tenerla terminal cerca, la gente viene, hace un recorrido por Santa Fe, de lo que tiene que comprar y después antes de irse pasa por acá por el mostrador y se toma su vasito de vino, moscato. Claro, porque además, vos sabés que le cuento a Conejirri, que si nos está escuchando, yo voy, me he encontrado en Conejirri. No, es el vino Conejirri, viene, viene. Y pide el vino, pide el vino. Yo le pido una cervecita, una gaseosa, pero me gusta, la pido en casa, pero me gusta mucho, después de parado, esto como dice, porque la gente que viene afuera, más de que le queda cerca, conoce pizzería Giuseppini y dice, encima la tengo a pocas cuadras, es un golazo. Obviamente, obviamente. Así es, así es como decimos, la gente, te vuelvo a reiterar, es muy tradicionalista, sobre todo el interior de la provincia, que vienen y terminan de hacer sus mandados acá en la capital y después se vienen a comer una porción de pizza y se vuelven a su pueblo. Bueno, me estamos mostrando ahora una foto del año 1946, el caballito con el Zul que llamaba... El Mateo. El Mateo. El Mateo. Desde acá, de la Plaza España salían los Mateos. Mucha gente que viene acá y en la puerta de la pizzería, para los que son de Santo Tomé, paraba el Chumbito. Ajá, claro. Ahora está de moda otra vez, por otra parte, ¿no? La H, primero el Chumbito, después la H y después ahora la L para la esquina de la pizzería. Mirá vos, fugaza de queso, me dice uno, de Dorapa. Mi viejo, cuenta vos, tú eres fanático de esa pizzería, tenía la peluquería al lado del Cine Colón, el papá de él. Era fanático de la fugaza de queso, dice. A la vuelta al Cine Colón. Carlito que quiere ir a comer algo de arriba ahora, dice. Bueno, si habremos comido pizza de Giuseppín. Lo esperamos, lo esperamos, decir a Carlito que jugábamos al fútbol en Ateneo con Carlito. Él no se acuerda de mí, pero yo me acuerdo de él. Pará, no, vos qué Carlito me decís. El Carlito de ustedes, que está ahí. Ah, no, Charlera. No, no. No, no, este es otro, es un taxista, amigo. Escuchame. Pachi, querido, la verdad un éxito total. Estamos viendo el horno. Alguna vez uno de los muchachos de ahí nos decía, no, el éxito es el horno. El horno es el que vos, por mal que le hagas igual. Gran parte es el horno. Gran parte es el horno. Bueno, te quería saludar hoy. Los maestros pizzeros también. No, bueno, no, obviamente, no, no, no. Pero el mismo, maestro pizzeros, decían, nosotros lo hacemos, pero si no tenemos el horno este no es lo mismo. No es lo mismo. No, no es lo mismo, no es lo mismo, no es lo mismo. El horno también hoy cumple 90 años porque está prendido desde 1937. Mirá vos, no, no te puedo creer. Sí, sí, sí. No te puedo creer. Sí, increíble, pero sí. Sí, sí, sí. La de cuatro sabores, como la corta. El corte que hacen. Explícame el corte ese que hacen y yo no sé. Digo, ¿dónde mierda agarró esto? En realidad eso fue un invento de los primitivos dueños. Ajá. Hacían, sacaban la pizza de tomate adelante, cortaban y vos sabés que le hacían un corte de todo. Es para poder, porque a algunas personas no les gustaba el borde de la pizza. Ajá. Entonces le buscaban la vuelta para sacarle una pizza, una porción del medio, para comer la porción de tomate del medio, que es la que más tomate tenía. Ah, era uno, mirá, porque ayer hicimos una encuesta de pizza y el 85% de los que votaron comen al borde. Y hay un 15%, un 15% que no le gusta comer el borde de pizza. No le gusta el borde de pizza. Sí, sí, lo más rico se pierde. Para mí lo más rico. Claro, el borde tiene un sabor muy particular. Lo que pasa es que ahora con el tema de que nos tenemos que cuidar la salud y que las harinas hacen mal, ¿viste? Pero la gente sigue comiendo, gracias a Dios. Creo que los nuevos estudios ya marcan que la harina hace bien. Y qué felicidad. Buena. Hace feliz a la gente. Es una de las cosas que hace feliz a la gente. Para mí sí. Yo creo que de lo que más como es pizza, bueno, la fugaza de ustedes son un sueño. Me dice uno, lo último, nos cuenta la historia, Pachi, está bueno ustedes que son los... ¿Qué hice con mi viejo? Fue comer una pizza de tomate de Giuseppini, felicidad de septiembre, por 100 años más, dice. Ojalá, ojalá. Espero llegar como estoy hoy a los 100. No, bueno, ya ahora no es una locura. No imagino una Santa Fe sin Giuseppini, Pachi. Hoy me hablaba un amigo y un proveedor, me hablaba, dice, pero ¿cómo? Dice, si festejamos ayer los 80. Y bueno, ya estamos los 90, así que pasa rapidísimo, el tiempo pasa rapidísimo. La verdad que una... Sí, estoy pensando... Los 80, claro, fue... Para mí fue ayer, de verdad, que fue ayer. Bueno, felicitarlos. Bueno, bueno, Negrito, muchísimas gracias. A todo tu equipo, que la verdad que me cabe que hoy me atiende mal, mandarle un beso a Mili, que siempre me atiende mal, porque Pedrito se hizo fanático de Giuseppini, y por ahí me dice, llamá, dice, que no mande nada. No. O vamos ahí. Y llega el toque, tienen cadete propio, llega el toque. ¿Pedro llega a la barrita? Todavía no llega a la barrita. No, bueno, no, tenés que llevarlo. En serio, a toda la mesa ahí, con Chicho también hemos compartido canchas de fútbol, la tele, todo. Sí, señor. Lo espero al mediodía, cuando terminen de trabajar, si pueden darse una vuelta, que pasen por acá, se tomen unas gaseosas. Seguro. Trabajando, o un listo, o un listo de la cerecería, así pueden seguir, pueden compartir con nosotros el gusto que es de cumplir 90 años. Abrazo grande, abrazo grande. Ahora voy a ir por una de ellas, Chicho. Voy a ir por una de ellas. Vaya, vaya.